Música Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo, este en esta advocación de Nuestra Señora del Carmen, sabiendo que ella es esa Madre bondadosa, esa Madre que siempre está allí, amén, presta a estar junto a nosotros, a mediar ante su amado Hijo por todos nosotros. Por eso, oh Santa Virgen del Carmen, de todo aquel que lleva tu sagrado escapulario, extraviarme sin tu mano amiga y te respeto día a día. Amén. Por eso, tengo mil dificultades. Ayúdame de los enemigos del alma. Sálvame en mis desaciertos. Virgencita, tú estás conmigo. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, aquí estamos junto a ti en este día, pidiéndote Virgencita, suplicándote, suplicándote por todos los enfermos. Por eso, queremos hacer estas súplicas para tiempos difíciles. Tengo mil dificultades. Ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme, Virgen del Carmen. Y ruega por todos nosotros, amén, amén y amén. Los invitamos entonces a que sigamos en este peregrinar. Hoy, en el quinto día de la novena, a Nuestra Señora del Carmen, a esa señora del Monte Carmelo. Vamos, vamos todos hacia ella. Vamos en este quinto día de la novena. Vamos a iniciar con un corazón lleno de amor, de gozo. De gozo para ella, porque vamos de su mano. Vamos allí, entre sus rodillas maternas, acogiéndonos a esa divina voluntad de su Hijo amado, como ella se acogió. Vamos todos a iniciar entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Virgencita bendita, en este momento, haciéndote el acto de contrición para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ellas y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados. De todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón. Bésame, Dios mío, de haberos ofendido por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido se ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo tres Ave Marías. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto día de la novena a Nuestra Señora del Carmen, con quietud y paz viva, siempre en el santo servicio de Dios. Dios, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para defender a los carmelitas, tus hijos, cuando se intentaban extinguir la sagrada religión del Carmen, mostrando siempre el amor y singular predilección con que los amparas, mandaste al sumo pontífice, Honorio III, los recibiese benignamente y confirmase su instituto, dándole por señal de que esta era tu voluntad y la de tu divino Hijo, la repentina muerte de dos que especialmente la contradecía. Te ruego, Señora, me defiendas de todos mis enemigos de alma y cuerpo, para que con quietud y paz vivas siempre en el santo servicio de Dios y tuyo. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora del Carmen, la gracia particular que deseamos conseguir con esta novena es que tú intercedas a través de tu Hijo amado, Jesús, por todos los enfermos. Danos la salud, danos la paz. Queremos hoy especialmente colocarte a nuestro hermanito Abraham para que seas tú, Madre hermosa, la que interceda a través de Jesús para que pase su mano sanadora y aliviadora por todo su cuerpo, por todas sus dolencias, especialmente por su columna. Que seas tú, Señor, el que todo lo puede, pasando, sanando, salvando y liberándolo de toda dolencia, de toda malformación, Señor. Que seas tú, amado Jesús, atendiendo a tu Hijo, a tu Hijo amado, a tu Hijo servidor de esta emisora radionatividad. Te lo encomendamos, Señor, así como te encomendamos a todos los enfermos, a toda la humanidad, para que tú sigas siendo esa reina amorosa, para que todos te veneremos como esa reina amorosa, esa reina y mujer humilde, llena de grandes virtudes. gracias, virgencita, gracias, porque tú eres esa madre de Dios y nuestra madre. Cobíjanos y cúbrenos con el poder de tu velo maternal, para estar siempre allí, bajo tus rodillas maternas, para que nos abraces y nos bendigas cada día. Amén. Oración final para todos los días, Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos dolazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre Santísima. Así como las de mi nación Venezuela y las de todo el mundo entero, las mías propias, las que están allí en lo más profundo de mi corazón, las de toda nuestra radio escucha, también las de mi familia, parientes y amigos, que todos ellos, Señor, en estos momentos, Virgencita, te coloquen todo lo que están padeciendo, todo lo que desean que tú intercedas por ella. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora, ahora y siempre, y por toda la eternidad, así sea. bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que adornaste a la orden de la Beatísima siempre Virgen y Madre tuya, María, con el singular título del Carmelo, con sede propicio, que escudados con los auxilios de aquella cuya conmemoración celebramos. Seamos dignos de llegar a los gozos eternos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, querida audiencia de Radio Natividad. Gracias por estar allí. Gracias por siempre sintonizar Radio Natividad. Feliz y bendecida noche para todos. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos y culminamos dejándolos con la Santa Eucaristía. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!